A ver, a ver, Luis Cárdenas, hay dos pinches enemigos, se llama Reforma y el Universal, y tú te jodiste porque estás en ese, tú te jodiste porque estás en ese, tú te jodiste porque estás en ese y yo me jodí porque estoy en ese. Todos los populistas necesitan un antagonista, todos los populistas necesitan un enemigo. Es cierto, capítulo uno, capítulo uno. Ajá, o sea, y tú lo sabes mejor en el tema de construir una historia. Sí, sin duda. Necesito el bueno, necesito el malo, porque este es un asunto maniqueo. El presidente lo dijo en algún momento, es muy fácil gobernar, pues sí, cuando piensas que gobernar es un cuento de hadas y versión Disney, ni siquiera versión original. Dice López Obrador que la calumnia, el ampa del periodismo utiliza la calumnia porque cuando no mancha tizna. Cuando él repite todas las mañanas una mentira, él es el que calumnia y él es el que hace que una mentira se convierta en verdad. Si un presidente municipal del municipio, el que quieran, 5 mil habitantes, 15 mil, así chiquitito, escucha que el presidente todos los días agrede a los periodistas y el presidente municipal está teniendo problemas con un periodista en su pueblo porque él ya lo denunció por, no sé, por corrupción, porque se robó no sé cuánto del pueblo, porque ya se hizo la casa más grandota del municipio y lleva apenas dos años en la administración porque es un corrupto, pues claro que el presidente municipal seguramente se va a sentir con el derecho de decir cállenlo. Yo pienso que sí es parte de estrategia, pero también es un problema emocional. Yo siempre he pensado que Andrés Manuel López Obrador tiene un problema emocional muy grave. Yo sí creo que es un hombre que necesita atención urgente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!